¿Te gustaría leer un libro por semana? Con el Masterclass Superlector desarrollarás el hábito y la habilidad de lectura rápida en menos de 30 días con ejercicios 100% prácticos y fáciles de realizar. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.